Oración de la Noche Señor, dame las fuerzas que sólo Tú puedes darme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y amadísimo Jesús, qué alegría y qué gozo, Señor, saber que me amas. Y saber que siempre estás conmigo, Señor, en fe lo creo. Y en Tu amor me gozo, amado Dios, y gracias te doy por ser tan bueno. Confío y creo, Señor, que nunca me abandonas. Y ciertamente soy yo, mi amado Dios, que me aparto de Tu camino y me alejo de Ti. Sé que jamás Tú me dejas solo. Y sé que me miras con brazos abiertos de un Padre fraterno. Y te doy gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi buen Dios. He terminado un día más y he completado mis tareas, mi Dios. Un día más que llega a su final. Y me lleno de gozo al poder encontrarme contigo al final de la jornada. En esta hermosa presencia, Señor, en la que Tú inundas mi alma, mi mente, mi cuerpo y mi corazón. Un día más, amado Dios, en el que vengo a contarte acerca de mi vida, acerca de mi día. Y ante todo, mi Dios, a darte gracias por cada momento vivido. A darte gracias, mi Dios, por las cosas buenas. Y gracias también por las cosas no tan buenas, Señor. Y gracias, mi Dios, porque a pesar de todo y de las dificultades, sé que hay otros en peores situaciones que yo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por ese sol que me iluminó. Gracias por ese cielo azul que me permitiste ver, Señor. Por el verde de los árboles, por el color de las flores. Por el canto de las aves. Gracias, Señor, por esos hermosos detalles de la naturaleza. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque hoy pude ver un día más a mi familia y a mis amigos. Gracias, Señor, porque hoy me permitiste, con mi sudor, como Tú esperas, ganarme, ganarme mi pan de cada día y el de mi familia. Y te doy gracias, Señor, porque hay muchos que nada tienen que comer. Gracias, mi Dios, por la bendición que hoy derramaste sobre mí, sobre Tu pueblo de la tierra, mi Dios. Gracias, Señor, porque estuviste Tú allí a mi lado en esos momentos cuando te necesité. Y sujetaste mi mano para que mi pie no resbalara, Señor. Gracias, mi Dios, por cada suspiro de hoy, por cada palpitar de mi corazón. Te doy gracias, mi Dios, porque palpita por Ti. Y gracias por esta fuerza con que me mantienes, porque a pesar de los vientos fuertes, Tú has estado allí y en Ti encuentro, Señor, la fortaleza para seguir. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por mi salud. Gracias por mis manos, por mis pies, Señor. Gracias por mis ojos, por mis oídos. Gracias por cada parte de mí, Señor. Gracias por escucharme. Gracias porque me has permitido conocerte. Gracias, Señor, porque me has permitido encontrar en Ti esperanza. Encontrar en Ti, Señor, paz. Sabiendo que me amas, mi Señor, y sabiendo que me perdonas, llenas mi corazón y me inflamas de alegría, sabiendo que me conoces, Señor, me levantas las fuerzas, a Ti nada puedo negarte. Y ante Tu santo nombre me postro, Señor, y clamo compasión, esa que tuvo nuestro Señor Jesús con tantos de nosotros, mientras estuvo aquí en medio de los hombres. Y creo en Tu amor, divino Señor, y creo en Tu compasión, y creo que tienes todo el poder para cambiarlo todo en un instante, amado Dios. Dios, yo creo que Tú puedes, si Tú quieres, Señor, Tú puedes. Y te ruego, Señor, que grandemente obres en mí. Yo quiero que grandemente hagas en mí grandes maravillas, todos los cambios que necesito, Señor, para agradarte, para vivir según Tu ley. Oh, Dios, a esta hora en la que me encuentro contigo, te ruego, transforma mi vida, y sé Tú mi fuerza viva, Jesús. Tú prometiste estar aquí en medio de nosotros, Señor, y lo creo, y me gozo en Tu presencia, Señor, y me lleno de alegría en recibirte aquí, justo a mi lado, Señor, en medio de los hombres. Ven, Señor, y abrázame, transforma mi vida, Señor. Ven, mi Dios, ven, Señor, porque sé que estás aquí a mi lado. Haz grandes maravillas, Señor, porque en Tu nombre estamos reunidos, Señor. Ven, vente en compasión. Perdónanos, Señor, en Tu inmenso poder, piedad y misericordia, Señor, porque sólo Tú puedes cambiar nuestra vida, Señor, en alegría y en gozo. Gracias por amarnos a pesar de nuestra miseria. Y gracias, Señor, porque Tu compasión es insondable, porque sólo Tú eres grande y misericordioso. Y porque a pesar, mi Dios, de nuestra indiferencia y nuestra maldad, aquí estás y esperas que seamos transformados. Aquí clamo, mi Señor, obra en mí. Obra, Señor, y permíteme escuchar Tu voz. Permíteme sentir Tu presencia y obra en este cuerpo y en esta alma. Gracias, Señor. Permíteme agradarte y obedecerte en todo tiempo, mi Dios. Permíteme hacer Tu voluntad. Alabado y bendito sea el santo y glorioso nombre de Dios. Amigos, aquí estamos, Señor amado. Después de este día, mi Dios, suplicantes y agradecidos. Hoy, mi Dios, mira cómo fue mi día, Señor. Escucha, Señor, a este Tu pueblo. Escucha, mis hermanos, Señor, que aquí estamos reunidos en Tu nombre y clamamos en familia, en fe, familia en Cristo, familia en ese amor de un Dios que nos ama, agradecido de que nos escucha, Señor. Gracias, Señor, porque te haces presente en nuestras vidas. Gloria a Ti, aleluya. Toma, Señor, nuestra pena. Toma, Señor, nuestro dolor. Toma nuestra enfermedad. Enfermedad. Señor Jesús, ven. Toma, toma toda esta impureza de mi corazón, de mi lengua, de mi mente y de mi alma. Toma esta adicción, Señor. Toma esta enfermedad. Ven. Toma mi falta de compasión. Y toma, Señor, la dureza de mi corazón. Y a cambio, Señor, dame un corazón puro. Dame un corazón como el de Jesús. Ven, Señor, lléname de Tus dones y frutos sagrados para ser como Tú esperas, para que entonces yo pueda imitar a Cristo a través de mis palabras y de mis aptos a todos mis hermanos, Señor. Toma, Señor, toma mi tristeza. Toma, Señor, toma este cuerpo. Toma esta lengua. Ven, cambia, Señor, mi vida, que tienes todo el poder. Yo te alabo y te bendigo, glorioso Dios, Padre omnipotente, porque sólo Tú puedes hacer las grandes maravillas en mi vida para acercarme a Ti, para agradarte, Señor. Ven, Dios de la gloria. Yo te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, gloria, aleluya, Señor, hoy y por siempre. Gracias quiero darte, Señor, por mi empleo, por los amigos. Dios, gracias por mi pan de cada día que hoy compartí con mi familia. Y gracias que pudieron estar mis seres queridos, Señor. Gracias que pudo estar mi familia aquí junto a mí. Gracias porque pude saber de mis amigos. Dios, sin embargo, mi Dios, también sé que muchos de mis hermanos hoy extrañaron a ese ser querido que ya no está aquí en medio de nosotros. Quizás porque ahora está en Tu presencia, Señor, o porque quizás se ha apartado de la familia, o porque las circunstancias del trabajo y de la vida lo han alejado. Ayúdanos Tú, Señor, en medio de la pena, que podamos permanecer unidos a pesar de la adversidad y esperanzados en Tu promesa de vida nueva, Señor. Quizás muchos de mis hermanos hoy lloran, Señor, la ausencia, lloran esas pruebas difíciles, porque somos, Señor, carne, porque somos frágiles, Señor, piedad y misericordia en nuestro dolor, Señor. En ese momento, Señor, en que Tú nos llamas de vuelta a Tu casa, apiédate de esas almas y de esas familias, Señor, en las que queda ese vacío y ese silencio. Apiédate de los que sufrimos, Señor. Apiédate de nuestra angustia y de nuestro miedo, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, esas familias divididas, esos hogares destruidos, esos hijos abandonados. Piedad, Señor, piedad. Sana, Dios, nuestras tristezas. Sana esas tristezas del alma y esos dolores del corazón. Sana, Señor, sana los pensamientos impuros. Sana, Dios, sana esos pensamientos que roban la paz y que conducen por despeñaderos. Ven, Señor, yo creo, yo creo que todo lo puedes. Yo creo que tienes todo el poder. Y a Ti, mi Dios glorioso, alzo mis brazos para que Tú derrames Tu gracia y Tu amor, para que derrames en mí, en todos Tus pueblos y en todos los que a Ti clamamos. Ven, Señor, úngenos con la fuerza de Tu Espíritu. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Aleluya, Señor, aleluya, mi Dios. Gloria a Ti, Señor. Grande y poderoso eres Tu, Dios. Gracias, Señor. Gracias, porque en este momento me dejas sentir Tu presencia y porque me cubres con esa fuerza divina de Tu Espíritu. Gracias, Señor. Porque en este momento en que el mundo calla y que todos duermen, en este momento, mi Dios, en que el silencio inunda la tierra, en este momento en que las tinieblas invaden, Señor, inunda nuestros corazones con Tu presencia y con Tu paz y permítenos encontrar en Ti gozo, sanación, liberación, paz, bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por estos momentos de oración. Gracias, Señor. Señor, porque contigo, Señor, mis fuerzas se renuevan. Contigo, Señor, encuentro luz en medio de las tinieblas. Contigo los caminos se allanan, Señor. Gracias, Señor, porque Tú me permites este tiempo contigo y te pido, Señor, por aquellos que hoy van a dormir y no te dan gracias y por aquellos que aún no te conocen y por aquellos que conociéndote, Señor, poco te atienden y poco, Señor, claman, poco agradecen y poco creen. Piedad, Señor, piedad con Tu pueblo. Piedad y misericordia, Señor. Aquí vengo ante Ti una vez más, Señor. Vengo y me presento ante Ti manchado y en este momento en que nuestro cuerpo necesita descansar, inúndanos, inúndanos con Tu fuerza y ante Ti, Señor, entregamos todo cuanto somos. Nadie mejor que Tú conoces lo que somos, nuestra miseria. Y yo ahora, mi Dios, en esta noche me entrego del todo a Ti. A Ti, mi Dios, clamo, porque sólo Tú puedes dar resolución a mis problemas. Hoy te los presento. Sólo Tú tienes el poder para cambiarlo todo. Sólo Tú, Señor, puedes cambiarlo manchado color púrpura y dejarlo blanco como copos de nieve y puedes transformar la tristeza en gozo y alegría. Señor, piedad, Señor, piedad. Gloria y alabanzas a Ti porque con Tu presencia y con Tu amor transfórmanos, Señor. Tú puedes transformar nuestra tristeza en alegría, nuestro dolor, Señor, disípalo y devuélvenos la paz. Pon Tu mirada, Señor, sobre nosotros y una palabra Tuya bastará para sanar, mi Dios. Gloria a Ti. Te pido, te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que como mi Dios y Padre Creador me ayudes en esta noche a tener paz, a calmar mi corazón y este miedo y esta angustia por el día de mañana te las presento. ayúdame, ayúdame a encontrar, Señor, esa puerta, esa puerta abierta para que entonces, Señor, las tinieblas ya no me perturben. Arranca de mí este miedo y esta duda, Señor. Obra en mí. Te ruego, mi Señor, escucha mi clamor, llegue a Ti mi oración y que Tus bendiciones, Señor, no demoren en medio de mi necesidad y la necesidad de mis seres amados y en la necesidad de Tus hijos alrededor del mundo y de estos que aquí hoy clamamos, Señor. Gloria a Ti, Dios. Aleluya. Gloria a Ti, Señor, hoy y por siempre. Gloria y alabanzas al poderoso Hijo de Dios, a Ti, Jesús, que por amor te entregaste en una cruz. A Ti clamo, Señor. A Ti clamo piedad. A Ti clamo compasión. A Ti, Señor, entrego a Tu pueblo venga a devolvernos la paz y la alegría porque sólo Tú tienes, Señor, ese poder para hacerlo todo posible y nosotros creemos en Ti y creemos que todo lo puedes. Señor, Dios de la gloria, bendito seas hoy y por siempre, amado Dios. Dios de la gloria, bendito seas hoy y por siempre, amado Dios. Amén.